Estando lejos de Asturias Sentí una gaita sonar ¡Ay, madre, cuánta alegría y qué ganas de bailar! ¡Ay, madre, cuánta alegría y qué ganas de bailar! No hay romería asturiana que tenga gracia y sabor Si no escuchías el sonido de la gaita y el tambor Si no escuchías el sonido de la gaita y el tambor Yo quisiera volver a escuchar Esta gaita que me gusta a mí Porque creo que nunca en la vida el son de la gaita debe de morir Porque creo que nunca en la vida el son de la gaita debe de morir Si un día te vas de aquí Y sientes gaita y tambor ¡Ay, madre, cuánta alegría se te sancha el corazón! ¡Ay, madre, cuánta alegría se te sancha el corazón! ¡Ay, madre, cuánta alegría se te sancha el corazón! Con ella cantaron todos y mucho me gusta a mí Por eso pienso, señores, que la gaita no debe morir Por eso pienso, señores, que la gaita no debe morir Yo quisiera volver a escuchar Esta gaita que me gusta a mí Porque creo que nunca en la vida el son de la gaita debe de morir Porque creo que nunca en la vida el son de la gaita debe de morir Mi amor, el 34 Tu primera comunión Tu primera comunión Día y noche trabajando Día y noche trabajando Desde que muriera padre Yo nunca te vi llorando Lágrimas Lágrimas de pena o hambre Cinco hijos, cinco vidas Te sacaste adelante Es gracias Es gracias a la satira Tú siempre decías, madre Nunca olvidaré El día En el que dije en la ermita Cuando crezca y sea un hombre Verás a tu virgencita Vete al vuelo y corta flores Ponte guapa Ponte guapa y no me llores No me llores No me llores Madre mía Que no te vea llorando Esta tarde en la santina Que no te vea llorando Esta tarde en la santina Por las noches nos hablabas De lo guapa que era ella Y que estaba en Covadonga Metidina en una cueva Que cuidaba de nosotros De todos los asturianos Y con brillo en los ojos Que miraban mis hermanos Nunca olvidaré el día En el que dije en la ermita Cuando crezca y sea un hombre Verás a tu virgencita Vete al vuelo y corta flores Ponte guapa y no me llores Ponte guapa y no me llores No me llores Madre mía Que no te vea llorando Esta tarde en la santina Que no te vea llorando Esta tarde en la santina Esta tarde en la santina Gracias.